Hola, mi nombre es Eduardo Rosado y soy el director y guionista del cortometraje Los Panas, miembro fundador de Cine Movida, el colectivo que durante ya un poquito más de 15 años nos hemos dedicado a documentar, casi 20 años ya, a documentar todo lo que ocurre en el cine puertorriqueño y a la misma vez hacer lo que más amamos, cine. Así que pues nada, quise hacer este video porque Los Panas fue oficialmente, ya habíamos hecho cositas, pero fue oficialmente el primer cortometraje que Cine Movida como colectivo realizó y que le metimos, le metimos corazón, le metimos pasión, le metimos técnica, todos los recursos en ese entonces que teníamos disponibles, siendo unos jóvenes de 18, 19, 20 años. Así que nada, se firmó en el 2005, así que ya son básicamente 15 años desde que se hizo el cortometraje de Los Panas y ciertamente es un proyecto que lo veo con nostalgia y que lo veo con mucho orgullo porque fue mi primera película. Y aquí quería compartirlas con ustedes y quizás tengan una conversación cibernética sobre ello, ¿verdad? Recordando lo que fue el rodaje de Los Panas. Los Panas, esto está en formato 4-3, ¿verdad? Para estos tiempos, las cámaras. Esto se hizo en digital. Así que básicamente es un filme que cuando estaba comenzando la transición de digital, ¿verdad? Del filme con el digital, había muchos profesores que estaban en contra del digital y tenía un profesor que era Luis Molina Casanova que decía que el digital jamás iba a ser cine. Así que pues, esto se editó en Final Cut. Una de esas versiones, ni me acuerdo, 5, antes del 5, qué sé yo. Estamos hablando del 2005, pero la versión que teníamos, yo creo que era del 2003-2004 de Final Cut, una laptop que yo compré. Para este proyecto, básicamente, yo hice una inversión. Compré la cámara Sony Z1U, que fue mi primera cámara. Era una cámara, básicamente, HD-Video. Cuando empezó las cámaras HD, nos toco casi 6 mil dólares. Compré tripos, de luces, laptop, un disco duro, Lassi, que me salió en 500 o más de 500 dólares. Carlos Marchand, en ese entonces, Carlos Rivera, ¿verdad? Después se cambió. Para evitar comparación, o sea, que lo confundieran su nombre, ¿verdad? Con el otro actor, Carlos Rivera. Se cambió a Carlos Marchand. Héctor Escudero. Este fue el primer protagónico de Carlos Marchand. Este fue el primer protagónico. Me acuerdo que ese fue el primer actor. Carlos era un actor destacado, ya de por sí, en Sagrado Corazón. Siempre lo fue. Y yo trabajaba mucho con él. Era mío y pana. Y él fue el primer actor que le dio el guión. Y para mí fue una escuela a trabajar con Carlos, porque nunca había trabajado con actores, ¿verdad? Aunque él era estudiante también, pero ya estaba trabajando profesionalmente. En ese entonces, yo creo que ya él había firmado en El sueño del regreso de Luis Molina, que se estrenó en el 2007. Que era un personaje secundario. Pero él era el hijo de José Félix Gómez. Tenía varias, un par de escenas. Algunas líneas. Era un buen liner. So, imagínate. Ya él tenía un bagaje y él me trajo un análisis de personajes. Nos sentamos a hablar. O sea, fue una experiencia totalmente grata. Héctor Escudero fue lo primero que él hizo. Punto. Esto fue en un apartamento por la Dominic. De hecho, de Janicol Menares, que hace de Giselle. Esto fue un día de rodaje. Tuvimos un día completo desde temprano hasta por la tarde. Uno ve estas cositas. Yo ni sé, esto lo grabaron un momentito, pero en la iluminación, con el equipo y con el cine que teníamos, el sonido. O sea, esas cositas, pues, los que saben, ¿verdad? Trabajan tiempo. Lo hicimos en un día. Estuvimos ahí completo. No recuerdo que llegáramos a la noche. Esto básicamente después lo, ¿sabes? Con la iluminación cerramos todo, tapamos todo. Y iluminamos como si fuese noche. Los Panas nace por la escena que viene ahora, precisamente. Cuando yo estaba en la escuela superior, a mí me gustaba escribir. Y Los Panas es basado en mis experiencias de juventud sobre eso. Esto se hizo un trujillo alto en casa de Julio Vadillo. Nosotros nos quedamos, perdón, esto es un paréntesis sobre un paréntesis, y nos quedábamos en casa de Julio Vadillo, el sonidista y músico, el que hizo la música, como por tres semanas, hombre, yo no recuerdo. Y me acuerdo que una de esas madrugadas yo dormía en el estudio que él tenía de sonido, donde él trabajaba. Y me acuerdo que nos levantamos, Arlo, que era el director de fotografía, y yo, ese día madrugado. Y, ay, vamos a hacer esto, me dijo Arlo. Y puso la cámara, puso el tribo y dejamos la cámara corriendo. Esta fue la escena con que comenzó todo. Originalmente esta escena, el Melvin de la vida real, que me hace una anécdota de que él no era el chico popular de la escuela, pero sé que lo conocía a todo el mundo. Era un tipo bien social. Y tú lo veías siempre alegre, sonriendo. Y un día, él me confiesa que él a veces se sentaba en el baño con la navaja de afeitar, se afeitaba las piernas y toda la cuestión, cuando empezó la moda, ¿verdad? En los 90 de esos, los hombres. Y él cogía la navaja y se la ponía en el brazo pensando en suicidarse. Y a mí eso siempre me impactó porque jamás lo hubiese pensado bien. Y después me compartió esa intimidad. Y eso para mí, esa estampa, para mí fue muy importante. Yo la tenía originalmente en el guión, pero lo hemos visto tantas veces en el cine. Escenas de personas, o yo lo había visto ya varias veces en el cine, de personas que se querían suicidar en el baño, así, no lo llevé ahí, no lo bajé. Pero por ahí nació esa estampa, esa era la escena. Él en el baño, triste. Entonces, obviamente lo vamos a ver en el desarrollo del filme. Lo que pasa es que perdió a su mamá. Perdió a su mamá y eso lo tiene a él. Y obviamente la película es un cortometraje dentro del universo de las películas de los panas que he hecho. Fue la primera. Y en el proceso vemos cuán importante era la mamá en la vida de Melvin. Pero en este filme todavía no sabemos, ¿verdad? Y eso quizá pudo haberlo detallado más en el guión. Después yo me digo, coño, eso es lo importante de no tener el departamento, ¿verdad? El departamento de arte quizá me hubiese preparado fotografías de él con la mamá. Porque si la mamá fue tan importante para él, no hay nada que hable de la mamá en el apartamento. O sea, hoy la mamá vivía, no es un apartamento de solteros, él vivía con la mamá. So, eso no se siente. Es como un mamá bobo y algo en esa línea, ¿me entiendes? Perdió a la mujer que más él ama y quien era todo en su vida. Entonces el tipo lo que ha hecho es encerrarse y quedado encerrado acá. Y esto fue algo que surgió en la vida real. En la vida real él no perdió a su mamá. Pero sí él es apego de la mamá de él, que era una mamá también para mí, que era una madre para mí también. Y aquí hay un poco de juego de rol. Él, aunque estuviese deprimido, nunca estuviera deprimido. Yo sí, sí, yo me deprimía. Una vez me dejó mi primera novia y yo era el que no quería salir de mi casa, de mi cuarto. Y él venía y hacía eso. Me raptaba, ¿y para dónde vamos? Víjate, vamos por ahí, qué sé yo. Y me animaba, ¿no? Mis papás. So, aquí hay un poco un rol inverso. Aquí lo pongo a él más en la actitud de introvertida, de quedarse deprimido. Pero, pues, no quiere salir. Y es Eddie quien lo invita a una salida por la isla sin destino. Algarita, vámonos por ahí. Esto no pasó de esta manera, pero también Jennifer y Giselle existieron. Y si fue un poquito algo así, aleatoriamente, coincidimos con estas dos chamacas. Cuando esto ocurrió, nosotros tendríamos 16, 17 años. Y conocimos a estas dos chicas, que eran bien amigas, Oñimugre. Y Melvin y yo éramos Oñimugre. En la vida real habían dos panas más. Pero en esta ocasión, debido a que yo no conocía muchos actores, yo escribía el guión pensando también en las limitaciones que yo tenía. O sea, cuando yo hice el primer guión, salía Paulino, que lo vamos a ver más adelante, en peores nada, en los panas arresto igual Gregorio. En los otros puertos vamos a ver esos personajes. Pero aquí, en esta historia, como no conocía tantos actores, cuando escribí, traté de pensar en qué actores, por ejemplo. Escribí Melvin pensando en Carlos Rivera y rezando en cuando le dé el guión, ojalá lo acepte. Escribí pensando en Cati García, que en ese entonces era mi novia, hoy en día es mi esposa. Escribí en Hany, pensando en Hany, porque yo trabajaba mucho con Hany. Hany, nosotros estudiábamos en Sagrado Corazón, en la Universidad del Sagrado Corazón, aquí en Puerto Rico, en San Dulce. Y trabajábamos en Tele Sagrado. Así que eran compañeros de trabajo, que eran reporteros, ¿me entiendes? Trabajaban frente a cámara. Y era lo que yo conocía. Y Héctor Escudero lo había conocido en ese momento, o sea, hace unos meses. Esto fue en el peaje, yo creo que fue en el peaje a Caguas, saliendo de Caguas. En la vida real, realmente fue que Melvin conoció a Giselle, y él era Egedi, es realmente la personalidad de él, aquí se cruza y Egedi. Entonces, como de esto él la conoció, él me presentó a Jennifer, y por ahí siguió una historia de amor que lo vemos después en el otro, que es el cortometraje del otro, que lo hice en el 2010, que es la secuela de este, que está por ahí también en el canal de Cinema Vida. Sí, hay una cuestión con el personaje de Edi, que es un poquito la ingenuidad que yo sentía que tenía en esa época, yo no engueaba, o sea, no conocía. Yo era, y todavía soy un poco de sonjíbaro de ciudad. Por ejemplo, Hobo, yo no sabía dónde quedaba Hobo. Y tú me decías, oh, pues una discoteca, no, morón, una playa. Pero veo un poquito esa ingenuidad, está ahí, y sí me gustaba eso un poco. Los panas, Melvin no lo tenía tanto en la vida real, pero Melvin tampoco nunca había salido de San Juan. Nosotros fuimos dos jóvenes que venimos de residencia del público, así que no conocíamos ese mundo. Así que básicamente éramos, yo les llamo íbaros de ciudad, nos hablaban de cosas y lugares fuera de San Juan que no conocíamos. Y tú dices, diablo, ¿en serio? Sí, sí, claro, sabíamos del yunque, habíamos ido al yunque, cosas así, al morro, lugares específicos. Pero si nos sentamos a hablar tantos lugares, y nunca fuiste aquí, nunca fuiste a Culebra, nunca esto. En ese entonces, ok, ya se ha cambiado. Esto, los panas me sirvió a mí de ensayo. Hay otra película de mi segundo largometraje, que está también aquí en el canal de Cinemovida, que es Las divertidas aventuras del aburrido Carlos. Ese cortometraje, los panas es la base para Las divertidas. O sea, los panas, si vienes a ver y si ven Las divertidas, es lo mismo, es un tipo que hace un viaje sin destino por la isla, y lo que se dan son pequeños cambios, ¿ok? Son pequeños cambios dentro de, en su vida, pero como es una persona que no está acostumbrada a eso, esos pequeños cambios son grandes. Aquí pasa lo mismo, aquí realmente Edi, Edi, esto sí era cierto a veces, si yo era, pero era en la ingenuidad, yo eso hacía eso y Melvin se encojonaba conmigo. Cuando yo hacía esas cosas, él terminaba haciendo todo. En la vida real, quien tenía vehículo y carreteaba a Melvin era yo, Melvin no tenía auto. Aquí es al revés. Fíjense el boom, ven en la esquinita y el boom, soy Julio Vadillo. Estas escenas dentro del carro, en verdad para nosotros fue un reto. Yo trabajé, además del equipo que invertí aquí, invertí en la comida, yo gasté como, no sé si exagero, pero creo recordar que fueron como entre casi 300 dólares, no sé si más 500, porque o sea, estaban las comidas de, no solo las cositas para picadera, con la nevera, y compré un montón que sobraba todos los días, y sobró al final, pero la comida, el almuerzo, la cena, el desayuno, compraba sándwiches, o sea, se preparaba. Todo eso, y yo creo que ellos lo pueden contar, fue una producción bien exacta, y era mi primera producción. Katy jugó un rol importante en ello también. Entonces, esto es Calle 13, cuando acababa de pegar con esa mucha de salchicha en el 2005, Melvin, que era fanático de Luis Miguel, esto para mí era bien clásico, en el carro él quería poner a Luis Miguel, y la cuestión, y era, mano. Pero estas escenas del vehículo, eran bien retantes para nosotros, porque teníamos que ingeniernosla para la iluminación, los que han filmado y salen de cinematografía, saben que hay dos carros para iluminar, y la ubicación para la cinematografía es un reto. Fíjense cómo está explotado afuera, pero no tenemos de otra, yo no tenía, no teníamos equipo, eran cámaras, los que conocen la Sony Z1-1, que fuera una cámara grande, pero tampoco una cámara chiquita. Esto fue Arnold Alexander, el sugerió este tiro, y era genial. A mí me encantó. Esto estábamos, a los Alexander, el director de fotografía y yo, en el baúl de la guagua de Julio César Badillo, que es el sonidista y el que hace la música, y el que hizo la edición de sonido. Y eso, terminamos ese día de filmar lo de temprano, lo de el peaje, y entonces nos fuimos por ahí a grabar, no me acuerdo ahora el orden, si esto fue lo primero y luego el carro, desde el baúl, pero me acuerdo que en algún punto simplemente dijimos que vamos a coger la trayectoria, yo creo que de camino al almuerzo hicimos esos exteriores, y nos sentamos ahí, se abrió el baúl, es una guagua normal, el baúl así, y nosotros el garete. Digo el garete, porque sí teníamos notificación, si yo conseguí los permisos, de autoridad de carretera para grabar, y del peaje, o sea, no robamos, no robamos, igual de, hice todo by the book, que aquí en Puerto Rico, y los que trabajan cineguerrilla, saben que hay cosas que se roban, pero estas cosas, sabes, se trabajaron, se pidieron los permisos pertinentes, este fue by the book, ya a otros puertos les puedo decir, mira, esto lo robamos, estoy diciendo esto porque ya, pero aquí yo estuve, yo me acuerdo, para el permiso de carretera, y el de playa, que se me olvida el nombre, eso es de autoridad ambiental, se tardaba, el autoridad ambiental se tardó un montón, un montón, pero les digo esto, los panas fue como tres meses de rodaje, tres meses de rodaje, perdón, tres meses de preproducción, y como tres días de rodaje, el primer día fue el apartamento, el segundo día fue todo esto, interior de carro y calle, pero ya esto, fue el tercer día que ya era en Loíza, de camino a Loíza. Véanse, el retrovisor ahí de Pepón, este es el que usamos, el carro de Pepón, entonces, cuando estábamos en Loíza, grabando estas cosas, que grabamos la playa y todo eso, hubo una persona que se metió, como que en contra del tránsito, una loquera, me cuenta Pepón, yo no estaba con el gran Carlos y él, y la persona se metió en el carro, y le llevó el retrovisor, se lo rompió, él pudo deponer el retrovisor, pero perdió el cristal, y yo me acuerdo que yo le decía, dame el recibo, ay, entonces papi, ese es Rafael Rosado, mi papá, papi me apoyaba en todos los proyectos, los que conocen a papi, y las cosas que hizo, ¿verdad? A papi le dedicaron después, lo último que le hizo fue en el 2010, la película Caos, que se filmó por aquí en este periodo, que yo trabajé de asistente de dirección en Caos, se estrena en el 2010, es lo último que sale de papá, ¿verdad? que fallece en el 2008, y esto lo retraté, y yo le pedí que fuera como él, y papi era bien así, bien cooperador, y todo eso, y creo que de todas las cosas que él me ayudó, y actuó en mis proyectos, este es el único en donde yo lo retraté, como él es, él se pasaba vistiendo así, como veterano de Vietnam, con las cosas de veterano de Vietnam, el bastón, la gorra, esas cositas son como drop frames, que pasaba en la edición, en la conversión de este, pues ahí, miren el cristal, lo que está rojito, eso es el permiso de esta, sin mente de Sagrado Corazón, porque todos éramos estudiantes de Sagrado Corazón, este, Carlos fue maravilloso, bueno, todos aquí fueron maravillosos, todos iban con sus líneas aprendidas, Hanni fue la única que me acuerdo, que quizás, porque era la primera vez de Hanni, era la primera vez de Héctor Escudero, Pepón, este, Katy ya había hecho teatro, Katy hacía teatro también, y había, y trabajaba profesionalmente, había trabajado en televisión, en Burundanga, en producción, o sea, y ella tenía experiencia, pero esta fue la primera cosa de cine que hizo, mayormente para todo el crew aquí, incluyendo Julio Vadillo, que era un sonidista experimentado para televisión y teatro, el que tenía más experiencia aquí, es Julio Vadillo, que nos ayudaba y nos aconsejaba mucho, Julio César Vadillo, aportó demasiado a este proyecto, como les dije, no me prestó la casa como por tres semanas, yo no sé si casi un mes, que me estuve quedando allá, al mí, al divino, nos quedábamos, editábamos allí, mientras íbamos editando, iba bien, iba componiendo la música, esto es por Loíza, de camino, por piñones, de camino hacia Loíza, o a la inversa, de Loíza hacia piñones, creo recordar, este, esto sí era muy típico, Melvin, a pesar de eso, Melvin se pasaba peleando, era muy sociable, y toda la cuestión, pero ha sido sociable, peleó, y siempre le veía el lado negativo a las cosas, y entonces yo era el positivo, yo siempre estaba, yo y los otros padres, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, aquí hay un poquito, Eddie tiene mucho de personajes de Paulino, que normalmente lo vemos después en peor en nada, y los panas arresté, Paulino era más así, Paulino era más el motivador, Paulino era más el, esto es más de Paulino realmente que mío, que de Eddie, entonces yo veo esto, me da nostalgia, Carlos Marchand hoy en día, ha protagonizado, a partir de aquí, sigue haciendo cine, ha seguido haciendo cine, protagoniza comerciales, películas, o sea, es una pena que el tiempo que nos tocó vivir aquí en Puerto Rico, en la publicidad, en la prensa en Puerto Rico, en la televisión, si tú no sales en televisión, no existe, o sea, y si tú no eres alguien de la farándula, en escándalo, no existe, y Carlos Marchand ha hecho tanto, pero no lo ves en periódico, no lo ves, el protagonismo es en Adirector, el protagonismo es La Espera y Desespera, Yo Soy Un Político, o sea, ha hecho películas, con cojones, Héctor Escudero también ha protagonizado, protagonizó hace poco una película también, ha hecho cine, o sea, están, bueno, son gente bastante activa, Katy, que es locutora de la X, y produce cine también, y trabaja activamente en cine, televisión y teatro, esta escena, ellos están bien incómodos, ellos están sentados sobre una roca, y esas rocas eran como que de puya, entonces les pusimos unas toallas, y unas cosas, pero como que era incómodo, y yo me colpé a la pachanilla, y se me quedaban, dale, avanza, avanza, y hicimos, este tiro yo creo que lo hicimos una vez, me parece, en la espalda, pero esto lo repetimos varias veces, no recuerdo ya, ¿verdad? pero se repitió, pues, en diversos momentos, pero el lugar nos encantaba, o sea, para mí era como, como raro, o sea, no era, pues nuevamente, está hablando el jíbaro de ciudad, hoy en día he visto otras playas, que yo digo, wow, pero necesitaba también una playa desolada, esto fue una playa que identifiqué, en algún punto, entre Peñones y Loíza, y era escondida, ¿verdad? y cuando fui a verla, a conseguir que fui solo, la encontré, me encantó, no había nadie, cuando fui con el equipo de producción, sola, cuando fui con el director de fotografía y el de sonido, estaba sola, o sea, era una playa que constantemente estaba sola, tenía un colega, amigo, ¿verdad? este, que me criticaba, que el mismo día ellos se daban un beso, eso no es posible, y toda la cuestión, pero yo escuchaba tantas historias, y así pasó en la vida real también, y como que, no con Eddie y Jennifer, más con Melvin y Giselle, si fue un, no sé, ese tipo de cosas de amor, que uno cree que es amor a primera vista, porque éramos jóvenes, ingenuos, ¿sabes? y entonces todo se resuelve sencillo, el camino y consigue una gasolinera, y consigue gasolina, todo esto fue improvisado, esto eran visuales realmente, esto era una imagen, esto era un collage, y Carlos Marchand, no sé si esto, esto es que de nuevo, no hay biografía de Carlos Marchand, ni cosas por ahí, este, pero Carlos Marchand estaba en la Lipid, que fue una de las organizaciones de teatro, de los colectivos, que comenzó, lo que hoy hace Teatro Breve, y otra, y otros colectivos, que es ese esquema colectivo, que existía desde antes, pero que un grupo que durara tanto, antes de Teatro Breve, la Lipid, empezaron desde la universidad, siguieron y pudieron, si continuaron a hacer lo que hoy es Teatro Breve, y sentaron las bases, porque nadie, me acuerdo que todo el mundo decía, que eso no era teatro, hacer teatro improvisado, entonces, ellos se preparaban, yo siempre los veía, yo grababa mucho las funciones de ellos, los ensayos, porque ellos me tenían que documentar a todo eso, me contrataban para eso, y, Carlos Marchand tenía esa preparación, de, de improvisación, porque ellos, eso conlleva la preparación, no es simplemente el garete de improvisar y ya, y, Carlos, era genial, improvisando en, en, aquí para mí lo importante de esto es, de esta historia es, al final del día, él se dio la oportunidad de salir, este tiro, el que Katy se vio en el retrovisor, esto fue idea de, de Arlo Alexander, le encantaba, porque, no vemos a Katy, ahí vemos a Carlos, vemos un detallito, fíjense en el retrovisor, ese, de hecho, no sé quién sea ese, no me acuerdo, este, pero nada, la cosa es que, esto fue todo un día de rodaje, todo está, en esa secuencia de ese orden, llegando a la playa, playa, este, esto, y luego el final que vamos a ver ahora en la casa, entonces filmó en ese orden, esto es Loíza, no recuerdo exactamente esto en qué parte de Loíza, cerca, ahora, esto fue cerca de donde se hizo también la escena de mi papá, que creo que fue antes de esta escena, se grabó lo de mi papá y entonces se graba esta escena, y ahí nos cayó la noche, creo que cenamos, en casa yo compré todo de otra cuestión, mi papi hizo lasaña, este, para todo el mundo que quedó riquísima, ahí en la puerta está mami, que no nos dimos cuenta, y desapareció ahora de repente, pero, en la ventanita por ahí, no sé si la vieron en los portones, y yo creo que ella sale ahora, y cuando él se baja mami, y de nuevo la van a ver, pero, es mi mamá, y es la mamá de él, él no vive solo, él vive con sus papás, nosotros vivíamos en residenciales públicos, mira yo, eso se cambió, porque pues no, no pude conseguir, ya yo no vivía en este entonces, en residencial, meter cámaras en residenciales públicos, con los puntos de drogas, y todo eso, no, lo cambiamos, lo adaptamos, a lo que iba, Carlos como improvisador excelente, esto también fue improvisado, esa despedida y todo eso, mira mami ahí, pues está, de hecho él lo improvisó, él le pidió la bendición y todo, normal, entonces, esto fue del apartamento de Jani, nosotros terminamos de grabar, dentro del apartamento, comimos, no me acuerdo lo que comimos, pero le han dado pizza, o algo así, y entonces, este, firmamos esto, que es el final de la película, y para mí lo importante acá, es que Melvin se atrevió, se dio la oportunidad, a una aventura, y al final entiende que, si es como su salida, él ha estado encerrado todo este tiempo, y ahora mismo va a volver a su prisión, la prisión en la que él mismo se ha puesto emocionalmente, pero, y él vio las indirectas que ya le estuvo tirando durante el día, y sabes que, que se joda, vamos para allá, me dio el teléfono, me dio la dirección, vamos a caerle, psycho, ¿verdad? Pero, pero, yo lo entendía como algo, no romántico, algo más del personaje, de que se atrevió, quizás después de que ella le dije, loco, yo voy a dormir, ¿qué te pasa? ¿me entiendes? aunque ella le dice en la conversación, mañana estoy libre, donde va a trabajar, ¿me entiendes? Eso, aquí te dejo mi número, aquí están los créditos, Carlos Rivera, ¿ves? la música de Julio Adillo, nosotros hicimos un, ah, en D-Studio, eso todavía aponte, todavía aponte, me presto equipo de iluminación, me le doy gracias a, 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 a David, por las luces, a Pepón, por la guagua, reportación de obras públicas, cafetería del Ices Tropical, no sé si existe todavía, ¿verdad? Las canciones, me acuerdo que hablé con alguien que trabajaba en Sony, me decía, esto es un corto para, que no va a salir así, efectivamente, olvídate, fue la crítica que me, que me dio y, yo siempre, a finales de mis cortos, no traje por una dedicación, esta fue la primera, a mis hermanos de crianza, empiezo aquí, todas mis películas, todo lo que hago, dirijo, eh, tiene siempre una dedicación, este, y, esta pues se la dedico a mis hermanos de crianza, que son Paulino, y Melvin, ¿verdad? Los verdaderos en la vida real, que, se criaron conmigo, básicamente, y estuvieron conmigo en la, en los tiempos de escuela, así que, nada, gracias a ustedes por acompañarme, durante casi esta media hora, para repasar lo que fue, mi primera película, ¿verdad? Mi primer cortometraje, este, en repaso, básicamente, los panas, nosotros los firmamos en verano del 2005, yo estuve desde enero, febrero, reproduciéndola, eh, como les dije, con la cámara fue casi 6 mil dólares, entre el equipo, la compra, compré un disco, laptop, yo tuve que haber gastado, casi en ese entonces, a lo mejor no 10 mil dólares, pero, pero, la cosa iba por ahí, y, este, en el proceso de esos meses, y, fue mi primera aventura, y mi primera inversión, ¿verdad? Como productor ejecutivo, como productor, eh, no me arrepiento, lo llevamos a festivales, pero, de nuevo, en ese entonces, no cogían, los festivales eran mayormente en fílmico, entonces, casi no lo pude meter en festivales, porque no había festivales que cogieran digital, cine fiesta, no recuerdo todavía, si, cine fiesta estaba empezando, el festival cine fiesta, y no recuerdo, si lo llegué a someter o no, pero, es un cortometraje de media hora, aunque esta versión es extendida, pero nada, lo que tiene son, como un minuto adicional, fue un minuto casi lo que le quitamos, este, y, básicamente, pues, no recuerdo que, cuando, yo empecé a ver los festivales, que entre las reglas tenía que ser, que el cortometraje fuese fílmico, que durara no más de 15 minutos, pero yo nunca había participado en festivales, eso, en mis tiempos, no, nunca tuve una clase donde un profesor me hablara de festivales de cine, ni nadie, ni tenía amigos, compañeros, que sometieran a festivales, así que no sabía cómo funcionaba el asunto, este, pero sí, me acuerdo que, lo llegamos a poner en lugares, tampoco había, eran los tiempos donde no había muchos, no había festivales de cine en Puerto Rico, estaba el San Juan Cinema Fest, que ahí lo pudo meter, ellos tenían una selección de cortometraje, y ahí pude participar en el 2006, me parece, este, en el festival de cine que hago así, que fue solamente una edición, hicieron ese festival, pero no se hacía nada, y estaba cine fiesta nuevamente, no había más nada, todo lo que se hacía eran eventos random, exhibiciones mayormente, en lugar de exhibiciones, me acuerdo que el primero, primero que puse el cortometraje, para mí fue como una desilusión, un golpe fuerte, porque era una exhibición que se hizo en el Ateneo, creo que en el 2006, y no me acuerdo el nombre del festival, de la exhibición, no era un festival, era una exhibición, y había estudiantes del UPR, estudiantes de Sagrado, que eran los que estábamos como que activos, y me acuerdo que fue una selección enorme, y fue como que el primer evento digital, que pudimos muchos estudiantes, que estábamos haciendo cine, pudimos someter, y me acuerdo que yo sometí los pana, los pana, después que me dijeron que los escogieron, cuando fuimos nunca lo presentaron, y la producción se disculpa y todo lo demás, pero yo invité a todos mis padres, fue un montón de amigos míos de Sagrado, los actores, todo el mundo, porque iba a ser como quien dice el estreno, y pues, no se presentó ahí, siempre me hizo excusa que lo hicieran, cuando yo hice este cortometraje, todos mis padres y colegas, todo lo que se hacía era cine a los Hollywood, en ese festival lo que se presentó, fue cosas de ovnis, de extraterrestres, de acción, de pelea, éramos jóvenes, y era lo que veíamos, así que eso era la mayoría, mi cortometraje era lo único, que era un drama, que era un drama, un tipo coming of age, que no era común, pero era lo que a mí siempre me gustaba, ¿verdad? no, y me acuerdo que mucha gente me lo criticaba, como que es aburrida, o es lenta, o no pasa nada, pero eran mis influencias, yo había visto Ladrón de Bicicleta, estaba enamorado de ese filme, de ese ritmo, había visto Sideways, había visto tantas películas en esa línea, con ese estilo minimalista, y a mí me encantaba, y yo decía, esto me encanta, y quería hacer algo así, cuando hicimos el estreno oficial, la premia oficial, fue cuando firmamos por una, fue antes, no fue mucho antes, hicimos en casa de una amiga, Cristina Robles, que es directora, y asistente de dirección, y productora en teatro, aquí en Puerto Rico, bastante reconocida, y respetada, ella, éramos dos amigos, compañeros estudiantes, panqueábamos, compartíamos, trabajábamos en las obras de la universidad, y, fue la primera persona que yo conocí, cuando entré a la universidad, de hecho, y Cristina, este, nos prestó su casa, ella tenía como un cuartito, tipo salita de teatro, así, con este televisor, y con tiros, qué sé yo, y lo presentamos allí, hicimos este mega party, entonces me acuerdo, lo que hicimos es eso, pero para ese tiempo, el rendering, se tardaba, entonces, habíamos hecho cambios, y el editor, tuvimos que llevar nuestra, yo tenía una torre de computadoras de edición, con mi disco Lázio, eso tardaba, me acuerdo que, estábamos allí, llevamos la computadora, se tardaba el rendering, después para hacer el DVD, se tardaba, eran tiempos en que los procesadores, las computadoras, todo eso era bien lento, el rendering te tomaba horas, ¿sabes? de algo pequeño, te tomaba horas, y ustedes vieron, la película no tiene efectos especiales, ¿sabes? pero tomaba tiempo, entonces, me acuerdo que vieron las 6, las 7, la gente llegando, las 8, y a lo último yo le dije, vamos a conectar la computadora, directo al televisor, porque obviamente el DVD no va a estar, los DVD se tardaban, por lo menos a mí, ¿verdad? no se tardaba, ya no tenía el megaprocesador, ni el mega equipo, y este, conectamos la Mac, la torre al televisor, y así fue que, vimos la película, me acuerdo que hubo un silencio, bueno, también esa fue una de mis primeras experiencias, bastante bastante, que a nadie le gustó, a nadie, el mismo Carlos Marchand, Carlos Rivera, o sea, yo no recibí palabras del odio, yo no recibí nada, o sea, cuando la gente te pichea, como que, pero, y para mí fue bastante bastante, tripeante, esta era mi primera película, la película yo he venido, a recibir críticas positivas, después, Radamés Sánchez, cineasta de director, de Celestino el Vampiro, él la vio, él me escribió, después, mucho tiempo después, me dijo, mira, mi presidente me dijo eso, me gusta, porque, se nota influir, y yo no había hablado con él, me dijo, esto es, esto es el neorrealismo italiano, esto es novo la francesa, esto, ningún, ningún, si había en jóvenes de mi vida, es que lo hacían, pero no era lo común, este, este, a veces cuando me envían estudiantes, cortometrajes, de ovni, extraterrestres, zombies, este, y tú hiciste un drama, este, profesores que lo vieron, verdad, que lo compartía con ellos, y eventualmente recuerdo después, yo creo que esto fue como para el 2011, Carlos Marchand, me lo encontré, me dice, oye, sabrás que casualmente lo vi, estos días, y viéndolo, viéndolo bien, fue un gran cortometraje, me dieron la historia, sabe, como que dejándome saber, que si en efecto en su momento, a él no, a él no le gustó, a él no, o no, no sé, y después así he tenido con personas que lo vieron, que lo ven después y dicen, mano, de verdad, es un buen trabajo, pero nada, yo sé que no es una gran película, no es una película diferente, no es nada nuevo, no inventé la rueda, pero sí las circunstancias dentro del momento, sí fueron, fueron, es lo que es, y, y esto es un proyecto del que estoy muy orgulloso, este, y comparto esto, porque yo creo que es algo que le puede pasar a cualquiera que esté viendo este video, que haga cine, que haga videos, que quizás su primer proyecto nadie lo aplaude, ni lo valora, pero es nuestro primer proyecto, es con lo que nosotros pues nacemos como cineastas, para bien o para mal, y lo importante es de ahí evolucionar, y de ahí salieron, ese fue el primer cortometraje de los panas, de ahí salieron los personajes de los panas, después de ahí en el 2006 hicimos Pobre Nada, que ese arrasó en festival, ese fue un palo, hicimos los panas Arrested igual, hice el otro después, que es la secuela directa de esto, o sea que estoy orgulloso de él, así que pues nada, me tomé bastante tiempo, gracias por escucharme, y acompañarme a ver después de 15 años los panas, nuevamente es un proyecto del que estoy orgulloso, del que tengo muchos recuerdos bonitos, y con el que compartí con mucha gente talentosa, o sea, éramos los que vieron, o sea, fueron los que ven en pantalla, estaba el director de fotografía, y el sonidista, que hizo la música de Julio Guadillo, y alo Alexander el DP, más nadie, éramos nosotros, así que, jóvenes estudiantes, que todavía no habían tomado sus clases de concentración, y demás, chévere, ¿verdad? Atreversasen, punto, así que pues, gracias por escucharme nuevamente, y será hasta la próxima.